... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a este braserillo de la actualidad, de la opinión, del debate y de los temas que están en la calle y que hoy analizamos con los periodistas y colaboradores que hacen de este espacio un tiempo para el análisis sobre lo que preocupa a la ciudadanía. Hoy se sientan en el braserillo, no porque haga frío, al contrario, ya han llegado los calores y sofocos de junio, siempre lo hemos denominado el braserillo porque los temas que tratamos son candentes, calientes, vivos y en algunos casos acalorados. Hoy, como decía, analizan la actualidad el periodista y director del diario ABC en Toledo y en Castilla-La Mancha, Antonio González Jerez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal desde la última vez? ¿Bien? Muy bien, todo perfecto. ¿Con la segunda...? Todavía no. ¿Todavía no? Estamos esperando. Supongo que será AstraZeneca también, aunque como sabes, ha habido el debate ahora de que sea otra... Tú eres de AstraZeneca, entonces eres del rango de los que decidirán, supongo, porque te lo han dicho los epidemiólogos, porque te riges por los virólogos, en ese rango entrarás con la segunda de AstraZeneca, que es lo que están haciendo, por cierto, noticia... Yo no soy un experto, pero aplico aquello de que más vale lo malo conocido, que es lo bueno por conocer, y la primera me fue divino, o sea que... Pues así estamos casi todos, esperando también la segunda. También está con nosotros el periodista y experto en comunicación política, Carlos Bermejo, que este todavía no se ha vacunado. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches a los contertulios, pero estoy a punto. Han dicho que desde el pasado viernes 28, los que estamos entre 40 y 49, nos van a empezar a llamar, así que estoy deseando. Pues nada, esperamos que te vaya muy bien, seguro que te va a ir bien, porque siempre lo hemos hecho aquí, recomendar a toda la gente que se vacune, porque es la vía para llegar a la normalidad. También está con nosotros otro colaborador habitual, abogado, tiene muchos cargos, y entre ellos también hoy me ha dicho, preséntame como una profesión que se va perdiendo. Así que lo vamos a presentar así. Querido Florentino Delgado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a ti. Señor Cabrero. Buenas noches a los telespectadores, buenas noches a los compañeros. ¿Pero por qué lo de Cabrero? Y buenas noches a los de mi pueblo, que lo digo siempre y no los conozco. ¿Por qué lo de Cabrero, Florentino? ¿Por qué lo de Cabrero? Pues porque en mi tierra, aunque parezca que otras cabras están más centradas en la parte de los navalucillos y los montes de Toledo, están muy cercanas a las famosas cabras de Guisando. Y entonces había muchas cabras y a mí me gustaba jugar de pequeño, irme alrededor y disfrutarlo, disfrutar de ese mundo rural. Pues otro cargo más que tienes. Bueno, y hoy un debut en esta plaza, también es periodista, también es columnista, precisamente el diario que dirige Antonio González Jerez, el diario ABC. Ha participado, ha trabajado, ha colaborado en bastantes medios de comunicación. También se dedica a la formación y es un placer y un honor contar a partir de hoy en este espacio con Carlos Muñoz. Bienvenido y buenas noches, Carlos. Muchas gracias, Jesús. Un placer tenerte aquí. Pues perfecto. ¿Dispuesto a analizar? Dispuesto. Vamos a repasar la tertulia y vamos a opinar en todo lo que se pueda. Pues venga, vamos allá. Porque, como bien digo, aquí tratamos asuntos, temas que están en la calle y el que abordamos en este inicio, aparte de estar en la calle, está en las casas, en todos nuestros hogares. Ya saben, las nuevas tarifas eléctricas que precisamente hoy, 1 de junio, cuando estamos haciendo este programa, este espacio, han entrado en vigor con la consecuencia de, o traslada usted el consumo a la madrugada o al fin de semana o le van a clavar bien en la factura. Es otra de las decisiones que, permítame, nadie se explica con la tasa de paro más alta de la Unión Europea, con miles de familias en vulnerabilidad, vulnerables, con negocios que si no han cerrado subsisten o se sostienen como pueden. Y con una crisis derivada de la pandemia y que se agravará, pues, atizando también en la factura más necesaria, la de la luz, diseñada de la mano por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dicen, va a incentivar un consumo más eficiente por parte de los consumidores, de todos nosotros, buscando que el importe del recibo final dependa más de cuándo que de cuánto se consume. Con el traslado de los consumos a las denominadas horas valle. Bueno, vamos a entrar ahí, Antonio, porque he dicho que con todo lo que tenemos encima, ¿crees que se ha acertado esto? Vamos a ver, una suida, así como se suele decir, nunca viene bien, como es lógico, pero aquello que avisa a nuestro traidor también es cierto. Todos sabíamos que iba a llegar este día, ya se había anunciado y se iba a producir. Yo la verdad que, como seguramente que muchas de las personas que nos están viendo, yo del recibo de la luz solamente sabía el total. Lo único que sabía, cuando me llegaba cada dos meses el recibo, el cargo en el banco. Y bueno, todos sabemos que su lectura es bastante complicada y lo que sí es cierto, aparte de analizar después algunas características, es que fíjate lo que va a ser capaz de hacer, si no nos volvemos locos, es cambiarnos los hábitos de vida. Es que yo creo que eso para mí es lo más significativo, que el recibo de la luz te cambie tu forma de vivir en muchos aspectos, es de traca. Es de traca. Y eso yo creo que va a ser, lo contaremos día a día. Oye, llama a las 3 de la mañana que estoy hábil. ¿Qué opinas, Carlos? Porque lo de la lavadora de madrugada, los fines de semana, cambios de hábitos de vida, el vecino, para los que no vivan en un chaleo unifamiliar, que son la inmensa mayoría... El niño corriendo por el a las 3 de la mañana, por ahí. Bueno, ¿qué lectura tiene de tu punto de vista? Pues mira Jesús, pedir a los usuarios que cambien sus hábitos de vida y que desplacen el consumo a los horarios de madrugada, es sencillamente denigrante y además perjudica a las economías más vulnerables, a las familias que pueden estar en ese umbral de la pobreza energética. ¿Por qué digo esto? Pues mira, porque el gobierno ha incluido los horarios más caros en los periodos del día en el que la gran mayoría de los españoles estamos en casa y tenemos que hacer uso, por ejemplo, de la climatización. O cocinando. De la climatización en invierno y de la climatización en frío, en verano. No se puede hacer, Jesús, responsable al consumidor de que pague más en la tarifa. Es decir, esto es un baño de imagen, el gobierno lo que quiere es enmascarar esa subida de la luz que tan denostada fue, acordaros, por el que hasta hace poco ha sido vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Les dicen que si ellos pagan más es porque no planchan, porque no ponen la lavadora, porque no ponen el lavavajilla en las horas en las que el gobierno te dice que tienes que hacerlo para que sea más barato. Es decir, si tú pagas más es porque tú quieres. Pero aquí también hay otro, que además de esos horarios, pertenecen al descanso que nos merecemos. Yo me imagino una persona que sale de su casa a las 7 de la mañana y que vuelva a las 8 de la tarde, que tenga que poner el despertador a las 2 para poner a las 3 de la madrugada la lavadora y secarlo a las 5. Pues teletrabajará entonces de 2 de la mañana a 6. Y los que teletrabajan, claro, porque esta medida penaliza principalmente o especialmente a los ciudadanos que teletrabajan en incluirse el ratio más alto, la hora punta en la que la luz es más cara en ese tramo desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía, es decir, en el periodo de teletrabajo que cada vez está más extendido en nuestra sociedad. En definitiva, porque el gobierno plantea a los consumidores o desplaza esos comportamientos eficientes que ellos llaman, que no es más que un eufemismo para enmascarar una subida de la gente. Plantea cuando tienes que cocinar, cuando tienes que teletrabajar, cuando tienes que comer o no carne, porque eso es del 2050, eso dará para un programa, si tienes que montar en bicicleta, es decir, quiere programarte. Carlos Muñoz, está claro que no ha sentado nada bien cuando estamos hablando de que encarece la factura de la luz y dice Antonio, al igual que Carlos, si es lo que mucha gente no está de acuerdo, que también te cambia el orden de tu vida. Mire, yo, perdóname que apunte una cosa, es que ahora que se acaba mi tocayo a colación precisamente a Pablo Iglesias, yo esta mañana repasando un poco los temas y demás, pues había encontrado unas declaraciones de la insigne ministra Irene Montero, espero que se haya entendido la ironía, y bueno, me hacía gracia porque decía, cuando estaba en la oposición y gobernaba el Partido Popular, pues acaba a colación, decía que la barbaridad que se estaba produciendo en el gobierno, que había subido la electricidad un 4%, mientras que ahora en el periodo de Pedro Sánchez la electricidad subió un 44%, o sea, el 4% era malo, el 44% parece ser que es menos malo, según la ministra, que ahora mismo no se está haciendo ningún tipo de declaración al respecto, pero lo verdaderamente gracioso es que lo que criticaba en aquel momento, era que si Rajoy encendía la televisión o la lavadora a las 4 de la mañana, o sea, precisamente lo que está ocurriendo ahora es lo que se criticaba cuando Irene Montero estaba en la oposición, lo cual es que, a todas luces, es absolutamente ridículo y lógico. He dicho que es el Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico, lo curioso es que no esté el Ministerio de Consumo aquí, señor Florentino Delgado. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque tampoco sabemos por dónde está ni se le espera, ¿no? Yo esperaba que... Sí, sí está. Sí que está. ¿Dónde? Está midiendo si la Coca-Cola tiene mayor o menor grado de... ¿Cuál es la de cafeína, efectivamente? Sí, sí. Y entonces, a ver cómo se castiga, digamos, el consumo energético de Coca-Cola. ¿Qué lectura tiene...? Bueno, luego la lectura va a ser la del contador, pero ¿qué lectura tiene para ti, Florentino? Para mí, yo me vuelvo loco. Desde el momento que leo que el gobierno está diciendo o está explicando que la tarifa beneficiará a quienes sean capaces de reducir su consumo energético o trasladarlo a las horas denominadas llanas o valles, yo me vuelvo ya loco porque tengo que decir, ah, que hay unas horas que se llaman llanas, otras valles y tal. Y entonces me encuentro tres sartenes, tres sartenes donde aparecen dibujados cuáles son las horas valle, las horas llanas y las horas puntas. Y resulta que cada una de ellas tiene una. La hora valle tiene dos tramos. La hora llana tiene tres tramos diferentes y la hora punta tiene dos tramos diferentes. Es decir, que apuntándome al argumento que estaba exponiendo antes el querido amigo Antonio y compañero Antonio, tertuliano aquí, de que las personas nos vamos a volver locos cambiando nuestros hábitos, efectivamente, es que para tener, digamos, claro qué vamos a consumir, resulta que tenemos dos o tres opciones distintas de contratación para elegir, no ya digo con libertad, sino con conocimiento de causa, qué tipo de contrato vamos a suscribir, tendremos que someternos a algún experto que nos lo explique. Pues mira, el equipo de producción de este programa lo ha hecho. Y yo lo voy a intentar explicar muy someramente. A ver, los precios de los peajes y cargos serán diferentes entre los periodos horarios, tanto de potencia como de energía, porque es que hablamos de dos cosas, de potencia y de energía. En el caso de la potencia, de lunes a viernes, en los días laborables, la tarifa valle irá de las 0 horas a las 7 de la mañana, es decir, toda la madrugada. Mientras que la tarifa punta será de las 8 de la mañana a las 24 horas. Tarifa punta, quiere decir que el teletrabajo, cuando estás cocinando, habrá, será más caro. Bien, en el caso de los fines de semana y festivos, el término potencia será valle todo el día, en lo que se refiere al consumo, donde se fijan tres tramos, como dice muy bien Florentino Delgado, punta, llano y valle. El periodo punta, en el que el coste de los peajes y los cargos será más alto, estará comprendido entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Que ese es el grito en el cielo que ponen los ciudadanos, ¿no? Entre las 10 y las 14, cuando las mujeres están, cuando las mujeres y cuando los hombres, cuando todos estamos cocinando y se está cocinando en casa, así que los que tendréis vitrocerámica, claro, tenéis un problema. Y sobre las 6 de la tarde y las 22 horas, es ese tramo también, digamos, de más carga, más caro. Y el tramo llano, con un coste intermedio, se situará entre las 8 y las 10 horas, las 2 y las 6 de la tarde, y entre las 10 de la noche y las 0 horas. Y la tarifa valle, pues la más barata de las 3, se ubicará entre media noche y las 8 de la mañana. Y todo esto se va a aplicar durante todas las horas de los fines de semana y festivos. Y ante esto, pues todo el mundo haciendo, ahora te dejo a ti, las cábalas de Florentino Delgado, o programando las horas de lavadora, de ducha, si tiene usted un termoeléctrico, por ejemplo, familias más numerosas con cargas de lavadora de madrugada, y reparando, como Florentino y todo, pues, cuando hay que utilizar la cocina, cuando hay que hacer de comer, donde será más cara la luz, en definitiva, hay muchas lecturas sobre este sablazo a la economía. En cualquier caso, no todo es negociable, porque hay que especificar, que todo el mundo te da claro, que hay que tener en consideración, de la factura como mínimo, dos o tres cosas que hay que tener siempre presentes. Una es que hay un pago fijo a la distribuidora, que es por el alquiler del contador. Eso va fijo. Y luego hay dos cuestiones que hacen, digamos, alusión, bueno, alusión no, que se refieren directamente a los impuestos. Está el impuesto, digamos, de la electricidad, que es un impuesto común, un general para todos, y que además está grabado con un 5%, con un 5,1%. Y además está luego el IVA, que también afecta a todos por igual, y que es el 21%, sin ningún tipo de distinción o discriminación. Por lo tanto, estamos hablando de una cosa seria. Estamos hablando de un impuesto de un 5,1% por un lado, y que se sumará luego, obviamente, será adicional al 21%. Y termino. Ojo, que después de hacer tantas cábalas, tantos analistas, tantos estudios, los expertos de los que yo he consultado, resulta que es que te puedes, calculan, que el recibo eléctrico te puedes ahorrar más o menos 5 euros para un consumidor medio. 5 euros en el recibo. Es decir, 5 por 10, 50, bueno, pues son 60 euros al año. Y concluyo. Pero concluye ya. Porque es que tengo más datos que das. Pero concluyo para centrar las cosas que me ha pedido, que me centre. Venga, concluye. Y me centro. Resulta que hay que trasnochar para sortear la factura de la luz. Pero, ojo, no se salvan tres destinatarios, por decirlo así, que son ni los comerciantes, ni los hosteleros, ni las familias numerosas. Porque imaginémonos una familia numerosa que llega a distintas horas del día a su casa y tiene que andar haciendo elección de los distintos tramos de horario que hay. Déjame que diga una cosa que va a favor del gobierno en cuanto a su explicación. Y ahora os pido a los cuatro. Y empiezo por ti, Antonio. A ver, si vamos a ese modelo de consumo que quiere el gobierno, que el gobierno quiere que sea eficiente, está claro que debemos ir educándonos, que es lo que quieren. Como dicen, pasa también en otros países de Europa. Y de esta manera, este novedoso modelo con respecto al resto de países de Europa abre la puerta a ese, como dice Floro, a ese abaratamiento del recibo de la luz de los consumidores por medio de unos comportamientos, según el gobierno, dicen eficientes en el consumo e incentivando a trasladar los consumos de electricidad desde las horas de máxima demanda eléctrica a las horas llamada punta, a las de menor uso, las horas valle. Según las organizaciones de consumidores, según la OCU, pues fíjate lo que dicen, que desplazar el consumo de los principales electrodomésticos desde las horas punta hasta las horas llano o valle puede suponer unos 130 euros de ahorro anual en la factura eléctrica. Y la CNMC, que impulsa este cambio de tarifas, prevé que se abaratará como mínimo en torno a un 3,4% el recibo de los 19 millones de consumidores domésticos sin discriminación horaria. Claro, pero es que... Es decir, están intentando cambiar un modelo de consumo a través de nuevas acciones o de nuevos movimientos de la gente. Esto significa que la luz, que el recibo de la luz, nos tiene que cambiar los hábitos de vida laborales. Eso es lo que pretende. Yo no sé, yo jamás pensé en mi vida que el recibo de la luz podía llegar a provocar esto. Yo creo que no hay que volverse locos y atenderemos mucho más seguramente el recibo de la luz, pero entre todos alcanzar una solución que sea coherente y normal. La casuística es muy diversa, como bien has dicho, porque las amas de casa, imagínate, que teletrabaja por la mañana, con lo cual está allí en ese momento y tiene que hacer las cosas en un momento de tiempo muerto por una lavadora, por ejemplo. O si no lo tiene que hacer el fin de semana. Y qué casualidad, yo el fin de semana me apetece poder descansar y el ocio. Y lo que decíamos antes también, Florentino, la hostelería tiene que servir cuando llegan los clientes, no cuando dice el gobierno. O sea, los clientes llegan de 8 de la tarde a 12 de la noche y no vengan ustedes que la luz es más cara ahora. Vengan ustedes a partir de las 12 de la noche. Espera, Carlos, Richi. Es que es algo... Ricardo Barrea, nuestro realizador. Vamos a darle un poquito de humor. Vamos a mirar la pantalla, van a ver ustedes aquí, ahora mismo, el ingenio que tienen los españoles. Creo que lo tenemos, me dice Richi... Sí, mira, ahí está. Ahí lo tenemos. Bar Manolo, precios. Café con leche de 7 de la mañana a 12 horas, 2 euros. Según la demanda, ¿no? De 12 a 15 horas, 1,20. Y de 15 a 18, 1,80. Y de 18 en adelante. En adelante, 1 euro. Y la cañita de cerveza. Bueno, eso es como la demanda, ¿no? Ese es el ingenio, claro, es que lo dice. Bueno, y a pensar cuando yo tenga más tiros de cerveza, dice el Bar Manolo... Si nos da a todos por consumir la electricidad de 2 a 4 de la noche. Pero está muy bien ese ejemplo, ¿eh? El sistema, el sistema colapsa. Está muy bien ese ejemplo. Hay una cosa muy clara. Estamos en una época en la que el gobierno ha dicho que va a meter mano, los políticos han dicho antes de este último gobierno, que iban a abaratar el coste, etc. Pero hay un dato que es irrefutable. Resulta que el mes de abril, sin ir más lejos, ha sido el mes más caro de los últimos 31 años. Fíjate. Pero eso se tapa. Con la pandemia. Pero datos... Dejar a Bermejo, que tiene que decir una cosa. Sí, bueno, ha habido dos cosas que son muy interesantes, dentro del interés altísimo de toda la tertulia. Pero aún ha sido cuando ha dicho Antonio que si a todos nos diese por concentrar el consumo eléctrico en ese mismo periodo, pues todas estas medidas no tendrían sentido porque habría que hacer lo mismo a la inversa. Sobre todo porque colapsaría el sistema. Y a eso también se ha referido el gobierno. Se ha dicho que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo hacia comportamientos más eficientes para evitar que las eléctricas tengan que hacer nuevas inversiones en redes. O sea, fijaros lo que estamos diciendo, que los españoles tenemos que evitar que las compañías eléctricas... Yo que he trabajado en Red Eléctrica en el Departamento de Comunicación durante mucho tiempo, también tengo que observar que toda esta justificación o este baño que quieren dar de eufemismos para enmascarar una subida de la luz no tiene mucho sentido si preguntásemos a los ingenieros que trabajan, por ejemplo, en el CECOTEC, que es el centro tecnológico de Red Eléctrica en el que se predicen los comportamientos de los usuarios en función de muchos y diversos parámetros. Uno de ellos, por ejemplo, son los factores climatológicos, cuando va a hacer más frío o más calor, porque los usuarios van a poner más la calefacción. La calefacción de la condición que va a estar enchufada en el aire acondicionado. Entre otros muchos, ¿no? Por ejemplo, sabéis cuándo fue el día de más consumo eléctrico en la última década de nuestro país, en los últimos 15 años. Un día, algo de eso. La final del Mundial que jugó a España. En la que la gente con la tele, con la tele, con el fregurito. Carlos Rodelval, Casamanolo, dice, como tengo más tiro a mediodía de caña, lo voy a subir. Espero que pongan la final de la Eurocopa que va a ganar España en los próximos días a las 3 de la mañana, para que todos lo podamos ver. No, pero es que, ojo. ¿Qué minuto más visto de la historia de España en la televisión? Tú haces teletrabajo, Carlos. Yo es que mi... Habitualmente mi forma de vida es el mundo online. Y Flor también, y Bermejo también, y Antonio también. Y es que, claro, es que ahora mismo se está consumiendo mucha luz. Y las empresas no pagan el recibo de la luz a sus trabajadores. Es que, bueno, te están... Oye, no te está gastando el desplazamiento. De acuerdo. Pero es que eso es así. Tienes que decir algo más. No, yo lo que decía... Lo que quería decir, Jesús, es que... Si esto no es recaudación, pues que venga a ir si lo vea. O sea, estamos hablando de... No, vamos a cenar a partir de ahora, por ejemplo, a las 3 de la mañana, porque me salga más barato encender la vitrocerámica a partir de las 12 o la 1 de la mañana. No, porque esa es otra. Porque a la 1 de la madrugada te cierran los restantes y los bares. No se puede hacer. Vamos a empezar a poner el aire acondicionado. Bueno, pues yo a partir de ahora trabajaré por la noche y por el día me dedicaré a dormir, por no encender la aire acondicionado en el despacho. O sea, es absolutamente risorio. Y si no duerme más accidente de tráfico cuando vaya a trabajar. Otro caso que es muy significativo, en muchos hogares hay asistentas, que es habitual, ¿no? ¿Cuándo van a ir? Si tienen que ir por la mañana. A ver, también está bien. Que hay miles de hogares que tienen. Pero, perdón, 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 que tenemos que avanzar y vamos a otro bloque. También tenemos el coche eléctrico. Lo cargarán de madrugada, supongo. Y no creéis, muy breve, por favor, porque quiero haceros otra pregunta sobre lo que acaba de introducir al mismo Carlos Muñoz, ¿no? Sobre el tema de ir a un restaurante. Que parece ser que en otros sitios se ha abierto, ha dicho un juez, que a partir de la madrugada los hosteleros pueden trabajar. ¿No creéis que ya va siendo hora que la gente, el ciudadano, llegue a dar ese golpe necesario en la mesa de hasta aquí hemos llegado para pasar al autoconsumo? A que desaparezca el impuesto al sol, que no es de nadie el sol, sino de todos. Y que, como pasa en otros países, vayamos instalando bienestar a través de placas solares en el país con más sol del mundo, con más horas de sol del mundo, y que no se utilice un gasto necesario y vital como la electricidad para pagar, como dice Carlos Muñoz, peajes que van para otro lado o se dispersan en otras cosas, Florentino, el autoconsumo, las placas. Es lo que quería decir antes. Muy breve. Muy breve, muy breve, porque estamos fuera. Los españoles somos como somos y no vamos a cambiar nuestros hábitos. Y al final nos abandonaremos, no seremos disciplinados, menos en una cuestión como esta que nos perturbaría tanto, y sobre todo porque, como estamos apuntando, además cambiaría nuestros hábitos. Y entonces la conclusión a la que llego, que la tenía prácticamente ya, venía siendo alumbrada, es a Río Revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quiénes van a ganar? Las eléctricas y el gobierno, o las distintas administraciones públicas, que son las que recaudan al fin y al cabo los dos impuestos a las que antes he hecho referencia. El tema del autoconsumo, a ver, Carlos. El auto que nos abandonamos, y así tendremos autoconsumo. Pero si vamos a cambiar las vides, si vamos a cambiar la estructura y el paisaje, por placas solares, que no, que no, en la medida que nos convenga, porque ese golpe en la mesa de la gente va a decir, oiga, ya está bien, vamos a todo el mundo a tirar de la naturaleza, del sol. Porque no nos dejan, porque en España existen 169 empresas comercializadoras de la energía eléctrica. A pesar de que las renovables cada vez alcanzan mayor índice en la producción de energía eléctrica, rondamos ahora, me parece, en torno al 43,6%, esas comercializadoras siguen acaparando la mayoría del consumo. Por concluir, el gobierno nos ha trasladado a las familias la responsabilidad de cambiar nuestros hábitos de consumo. Nos van a decir que si tenemos facturas muy altas es porque no estamos haciendo las cosas bien y, mientras tanto, por cerrar con lo que tú estás contando, se libra las eléctricas de realizar esas inversiones necesarias en la mejora de las redes de distribución que evitarían el colapso que ha dicho Luis Antonio. Autoconsumo, que me interesa y le interesa mucho a la gente, Muñoz. Pues yo sí creo, fíjate, que el golpe en la mesa, el buñetazo en la mesa, se llama elecciones. Y esas elecciones sí son donde los españoles podemos protestar. Cuando venga un político y diga, Señores, todo esto de la fotovoltaica vamos a utilizarlo, pero de verdad. Sí, no, pero mira, te quiero decir, si los salarios no suben, los impuestos sí, ahora que sí, 30 o 40 euros o 100 euros más en materia de electricidad, ahora dentro de cuatro días el globo sonda que se lanzó con lo de cobrar, no solo por las autopistas, sino también por las autovías. Es decir, si cada vez nos van dando más pellizquitos, más pellizquitos, llegará un momento en el que al final el callo, pues efectivamente romperá la cuerda. Antonio, es que acaba de enumerar más cosas que la gente, es que ya no da basto de tantas cosas que nos vienen a los ciudadanos. Es un pulso entre un holding eléctrico muy bien organizado y que obtiene beneficios y los individuos, cada uno por su lado. Entonces, este tipo de pulsos o de apuestas no están equilibrados en el sentido de la organización, con lo cual va a ser un poco complicado. Hipotéticamente, y desde el punto de vista de la teoría o de lo idílico, pues sería lo adecuado. Pero yo creo que vamos a tener una ventaja, aquello de que la arruga es bella. Entonces, como lo vamos a planchar, la arruga va a ser bella. Bueno, hablábamos del sol. Sol y calor siempre ha existido en el corpus toledano. Estamos haciendo este programa para toda Castilla y La Mancha desde Toledo. Y antes de nuestra primera pausa publicitaria, hacemos un paréntesis para invitarles a que este jueves 3 de junio, si nos están viendo en esta televisión aquí desde Tele Toledo, no se pierdan aquí en esta subtelevisión de cercanía un programa especial que están preparando nuestros compañeros en el que haremos un recorrido por la historia de una de las fiestas que hace que esta semana se convierta en la más importante para la ciudad de Toledo y también para Castilla y La Mancha, el Corpus Christi, con recuerdos y entrevistas a los protagonistas de una festividad declarada de interés turístico internacional, una festividad única y que este año viviremos aquí de una manera diferente, pero no menos especial. El Corpus Christi, devoción y tradición, será el jueves a las 3 y a las 7 y media de la tarde en esta subtelevisión más cercana. No se lo deben perder y como tampoco se va a celebrar de una manera muy masiva, muy presencial, sí que la televisión se lo va a acercar el próximo 3 de julio. Nos vamos a publicidad, enseguida continúa el Braserillo. El Braserillo de la Actualidad hoy con Carlos Muñoz, Antonio González Jerez, Carlos Bermejo y Florentino Delgado, otro tema que está muy presente en la opinión pública, no es de un calado tan importante como tocarnos el bolsillo de los españoles en la factura de la luz, que es lo que de verdad importa, pero sí toca, digamos, la dignidad política o la identidad de país que tienen la mayoría de los habitantes de esta bendita nación, que tienen que ver otra vez con todo lo que rodea al movimiento independentista que desde Cataluña sigue teniendo protagonismo en la vida política española. Ahora le toca el turno al asunto de los indultos que se aplicarían a los condenados por el llamado procés, que no es otra cosa que aquella declaración de independencia que se realizó desde las Cortes Autonómicas catalanas y que llevó después, entre otras cosas, a la fuga de quien la realizó por momentos, Puigdemont, y a la detención y juicio de parte de los integrantes de aquel gobierno catalán que fueron acusados de sedición y de otros delitos. Desde el gobierno de España que comanda el socialista Pedro Sánchez, se ve con buenos ojos esta medida de indultar, todo sea, según Sánchez, por buscar la concordia y no la venganza, el diálogo y la utilidad pública para un mejor entendimiento entre Cataluña y España. Bueno, este último término, a mi juicio, muy mal empleado porque no se puede hablar de Cataluña y España cuando Cataluña está dentro y seguirá estando dentro de España. Lo justo sería que el presidente del gobierno hable de entendimiento de Cataluña, o mejor dicho, de los que gobiernan Cataluña con los que gobiernan España, que son o es Pedro Sánchez y su gobierno. Bueno, esta actitud del gobierno está marcando Antonio González Jerez otro desencuentro más de los partidos de la oposición con el gobierno. Se ha programado por parte de Partido Popular, Vox y Ciudadanos una manifestación el domingo 13 de junio en contra de los indultos. Se preparan más acciones en todo el país dentro de un clima incluso de rechazo de algunos dirigentes socialistas como es el caso del castellano manchego García Page, el presidente regional, ya dijo la semana pasada que rechaza la idea de indultar a los presos catalanes que declararon la independencia de forma unilateral en contra también del criterio del Tribunal Supremo. No es el único, lo dicen también todos los días ilustres socialistas. Pues evidentemente la verdad que yo, te pones a comparar el antiguo PSOE que hemos conocido todos, los que tenemos más edad aquí en esta mesa sobre todo, y la verdad que no se acierta a entender cómo el actual gobierno se ha metido en este fregado por decirlo así hablando coloquialmente. Decías tú antes de la oposición, yo creo que si una hay cuestiones como esta de gran calado que se tienen que negociar con la oposición esta es una de ellas pero sin embargo la oposición está totalmente al margen y es que además los que pilotan el asunto son los que se quieren ir. Es que ese es el asunto. Aquí hay se está pagando un chantaje político por parte del gobierno un chantaje político que está llevando además a una chapuza judicial. Yo creo que se conjugan las dos cuestiones desde el punto de vista político está bien claro que el actual gobierno porque quiere seguir a la Moncloa está pillado por quien le sustentan en el poder en la Moncloa y eso deriva además que luego Florentino seguramente no lo explicará como experto a una salida judicial y jurídica bastante cuestionable por no decir que yo creo que inédita hasta ahora. He dicho ilustres socialistas pero no ilustres del pasado sino de los de ahora porque hay presidentes de comunidades como Extremadura como Aragón y luego les hablamos de los que piensan no solo dirigentes del PSOE sino muchos militantes socialistas al respecto que incluso lo hemos conocido hoy se plantean ir a los tribunales si Pedro Sánchez da ese paso. Las declaraciones de Paje la semana pasada yo creo que la afirmaría cualquier representante político del PP y yo no sé si hasta de Vox en ese sentido. Se ha conocido que militantes y dirigentes del PSOE de hasta seis federaciones distintas van a presentar este martes 2 de junio este martes 1 de junio han presentado ya un escrito ante la comisión de garantías en el que exigen al presidente del gobierno Pedro Sánchez que no se salte los estatutos del partido y no impulse ni conceda los indultos a los condenados del PROCED esto lo ha recogido hoy el diario El Español y bueno en caso de que él también secretario general socialista continúe y la comisión no le obligue a lo contrario en un par de semanas pues estos militantes y dirigentes llevarán el caso a la justicia ordinaria Carlos yo creo que que no es que está todo el mundo en contra esto es como el del chiste ¿sabes? aquel que decía todos los vehículos vienen en dirección contraria y él no, no el que está usted equivocado o sea el del chiste era en este caso es en este caso el presidente del gobierno si, un presidente del gobierno que ha determinado una solución que es completamente inaceptable es inaceptable porque no se aprecian razones de justicia de equidad o de utilidad pública además se da el caso de la intervención contra derecho del gobierno en una decisión judicial que en su momento y sigue siéndolo completamente proporcionada yo creo que Sánchez ha pactado unos autoindultos ilegales para perpetuarse él mismo en el poder y pretende además que el gobierno corrija la sentencia dictada por el tribunal supremo con toda la gravedad de que supone esto que luego Florentino nos lo explicará o nos lo ampliará mejor es decir que el ejecutivo interfiera ya en las decisiones del poder judicial atenta gravemente contra esa separación de los poderes aunque en ellas esté contemplada la figura de este indulto no se contemplan las circunstancias por las cuales sería pertinente circunstancias que van fundamentalmente con el arrepentimiento yo creo que será la primera vez en la historia en la que se dicta un indulto no por arrepentimiento sino por amenaza de reincidencia porque precisamente han sido estos condenados y no son por causas menores sino por desobediencia por malversación por sedición los que ya han dicho que van a volver a reincidir y porque además en el momento en el que está en la calle pues que lo van a volver a hacer porque en ningún momento se arrepienten de lo que les ha pasado ¿qué ha sucedido en este momento? pues que el Supremo cuya decisión no es vinculante pero sí es preceptiva y tiene cierto poder ¿no? ha dicho que no ve justificación para los indultos por eso el gobierno no va a poder llevarlos a cabo en su totalidad sino que ha puesto esa coletilla de que serán revisables y que en el caso de que haya reincidencia podría ser anulado no perdonen señor presidente del gobierno es que no es que sea anulado el indulto es que se les volverá a juzgar porque volverán a delinquir de nuevo y por lo tanto tendrán que volver a ser juzgados aquí me planteo otra pregunta ¿y qué pasa con Puigdemont? que está fugado de la justicia en un país extranjero por una causa sobre la que se ha indultado o por la que se ha indultado ya a los que también se les ha judado como él podrá volver a España libremente porque no tendrá esa necesidad ¿no? el gobierno desde luego que se olvide de seguir la moncla creo yo si yo creo Antonio además que este gobierno y termino ya ha querido transformarse en una especie de segunda instancia jurídica para revocar una pena impuesta por el tribunal ha querido usurpar poder a los jueces y hay que recordar que este tipo de indultos o incluso se hablaba en algún momento de amnistía es muy propio de dictadores esta preferencia por la amnistía que prescinde de la enseñanza histórica que evidencia en no pocos casos que estos indultos han sido un medio para hacer valer ese poder dictatorial ¿no? hablabais antes de socialistas históricos yo así de lo que me ha venido un poco a la cabeza sin hacer ni mucho menos un estudio pues me ha venido a la cabeza Joaquín Leguina Rodríguez Ibarra Soraya Rodríguez O'Donel Orza Barrio Nuevo Vera Alfonso Guerra Fernández Vara Lambán Carmona Felipe González Miguel Ángel Revilla aunque no del no del PSOE por supuesto García Page o sea estamos hablando de lo más del Tribunal Constitucional pero fíjate lo que apunta del Constitucional Jesús vamos imagínate ahora hasta el último de la fila el Tribunal Supremo ha aconsejado no hacerlo el gobierno se salta la idea de lo que dice el Tribunal Supremo pero la gracia de todo esto es que el Tribunal Constitucional si finalmente se producen los actos que parece que se van a producir que es un indulto parcial y bueno los Jordis lo han dicho es que yo no he cometido ningún delito desde mi punto de vista yo cuando salga de aquí voy a hacer lo mismo por lo tanto es que el Tribunal Constitucional o sea podría incluso revertir toda la situación o sea lo que supone esa lucha de poderes gracias a Pedro Sánchez y a todo esto un indulto que sí o sí y que no me corrija Florentino si no es así tiene que firmar el rey pero tú eres periodista bueno Antonio todos sabéis Carlos sabéis de marketing ¿no? no será un movimiento de una cortina de humo para desviar la atención de otras muchas cosas que son más importantes y si no a qué qué lectura tiene que un presidente tenga hasta su propio partido porque es que hemos sabido que dirigentes del PSOE y además de Extremadura de Andalucía de los mismos militares podrían hasta denunciarle es una cuestión personal para mantenerse que no cabe otra explicación si una deuda heredada del apoyo que se ha producido yo creo que Pedro Sánchez es un killer político ya se ha cargado a Felipe González se ha cargado a Leguina se ha cargado incluso al propio vicepresidente que le hizo presidente que ha sido Pablo Iglesias y el proceso yo creo que también va a ser el siguiente en caer Iván Redondo y ya el siguiente objetivo que derrocar no es ni más ni menos que la separación de poderes frente a una además no solamente son los dirigentes anteriores y destacados del Partido Socialista es que los militantes de base porque hay encuestas hay encuestas que indican que un porcentaje muy elevado de la militancia socialista está en contra yo no sé si es que a lo mejor desde Monclora se exige como un dirigente bolchevique que decía que si el partido te lo exige tienes que decir que lo negro es blanco y lo blanco es negro pero llega un momento que eso ya tampoco cuela pero y los diputados del Partido Socialista Antonio pues sobre ello está la responsabilidad si seguro hay diputados que pensarán al igual que García Páez yo no descarto que pueda haber desobediencia en el Congreso me tocó votar a Sánchez dice ¿por qué no voy a votar ahora bajo la disciplina del partido? esto otro es el único abogado que tenemos aquí el especialista en derecho y además metido en muchos follones interesantes incluso también decalado decalado nacional tú has dicho que en tres minutos puede los espectadores del Braserillo ahora mismo según tus indicaciones ¿por qué el Tribunal Supremo dice que no es viable esa vía del indulto? y no sé si justificarás a Pedro Sánchez ¿no? o si tiene alguna justificación ¿cómo explicamos jurídicamente todo este asunto? para tratarlo en tres minutos más que experto hay que ser maestro pero seguro tú lo eres no, no, no vamos a ver en primer lugar un apunte unos pequeños apuntes me lo apuntaba ya Antonio las bases yo ya estoy comenzando a dudar de que se vaya a otorgar el indulto porque la cosa parece que se está poniendo muy seria dentro incluso del partido dejo ahí simplemente mi duda a saber lo que pasará porque este hombre tiene tanto amor a sí mismo y al poder que es capaz de cualquier cosa con riesgo incluso de que pase también cualquier cosa en fin pero pienso pienso que ya ya las bases se están movilizando porque además fue él el que propugnó que se contase con las bases para cosas parecidas a esta y por lo tanto ahora sería muy difícil que si se lo piden abandone digamos la vía que él mismo utilizó incluso para para recuperar su posición digamos de secretario porque el tribunal supremo las consideraciones que tiene de forma extractada en primer lugar hay una cuestión que lo que se centra voy a tocar los puntos en los que se centra el tribunal supremo en su informe para que sea digamos negativo y haya dicho que es el indulto inaceptable que no recomienda liberar a los presos no ha dicho que es inaceptable en el contexto en el que está así y porque en primer lugar porque no se arrepienten es decir la ley del indulto del año 1870 que ya tiene años arrepentimiento sí y además se vienen dando indulto continuamente eso por otro lado la ley del indulto dice que uno de los requisitos sería que hubiese un arrepentimiento y dice que no existe ni el menor atisbo de que eso se haya producido de hecho las declaraciones públicas que han hecho cada uno de ellos han venido a demostrar lo contrario que hay una voluntad de reincidir por otro lado están las las concentraciones masivas que ellos mismos provocaron para por la vía del hecho subvertir de hecho subvertir digamos la aplicación de las normas es decir llegar a declarar la desconexión del estado por la vía de hecho sin respetar las normas eso evidentemente el tribunal supremo lo que dice es que lo considera totalmente antidemocrático dicho con otras palabras pero es así no fueron ni pacíficas ni democráticas esas manifestaciones y no puede ser democrático movilizar a una parte de la ciudadanía catalana como instrumento de presión o sea todo lo que están haciendo digamos utilizarlo por canalizarlo por la vía de hecho para subvertir el orden constitucional las condenas por sedición es decir la condena por sedición no es cualquier cosa no es cualquier tontería y además no solamente está previsto en el ordenamiento jurídico español es que está previsto en el ordenamiento jurídico de muchas naciones europeas muy importantes como Alemania como Francia como por ejemplo por ejemplo que ha pasado en algún país tienes algún detalle no no yo al detalle de alguna condena por sedición reciente y que luego ya se haya planteado el indulto en algunos de estos países lo desconozco sinceramente lo desconozco no lo sé pero que hubiera pasado en otros países ah que hubieran sido más firmes claro porque defienden creen más en la unidad del país y defienden más son como más patriotas en el buen sentido de la presión bueno en Estados Unidos sí que sabemos lo que ocurre pero también en Francia lo harían y probablemente en Alemania que nada más son muy celosos del respeto digamos de la ley más detalles es algo además que no es un delito contra el orden público es un delito específicamente tipificado como tal y penado como tal por su gravedad es un carácter digamos tiene un carácter delictivo que es incuestionable y no solamente aquí sino en esos países que he citado y luego hay una cosa que es que se está utilizando de manera perversa y además están perversando o sea pervertiendo el lenguaje no se está hablando si os dais cuenta de una cosa del delito de malversación es muy grave no es ya no es ya la cuestión de los demás delitos que se quieren poner sobre la mesa de cara a la opinión pública no es que hay un delito de malversación que se está utilizando fondos públicos para fines ilegales claro eso es muy serio y están condenados también por eso y ya asociando con esto el de desobediencia que no es tan grave pero lleva aparejada la inhabilitación estos señores no pueden pretender que después de haber cometido estos tan graves queden también habilitados para de hecho de lo que apuntabais vosotros que vuelvan a reincidir en la comisión del delito porque han quedado impunes e indemnes y además no han sido sancionados luego las peticiones las peticiones son defectuosas y lo explica muy bien el tribunal supremo es decir hacen una petición de carácter colectivo solidario plural no existen los presos del proceso esto no es un diluto un delito perdón un indulto contra un delito cometido por los presos del proceso no no son individuales y tiene que estudiarse las características y las circunstancias personales individuales de cada uno de ellos esto no se ha planteado como tal ni siquiera ellos lo han pedido lo han pedido terceros y voy terminando concluye por favor los presos de enlazo con ellos los presos del proceso lo han planteado como tal no fulanito de tal menganito tal o zutanita o lo que sea entonces no lo han individualizado lo han incumplido digamos con una petición formal y también regular ha sido informal se debe hacer con carácter individualizado luego las cárceles catalanas se queja el tribunal o si no se queja lo pone digamos de manifiesto que precisamente las instituciones penitenciarias catalanas no han contribuido precisamente a que se plantee bien y a que deba ser estudiado ha habido permisos penitenciarios se les ha permitido ir a votar unificada y utiliza un término el tribunal con tu más con tu más dice el régimen de tratamiento de esto sin atender sin atender una frase muy bien hecha a la evolución personal e individualizada de cada uno de ellos y voy terminando y luego el silencio de los condenados es decir que ha habido condenados que no han dicho ni mu no han dicho nada no solamente no se han arrepentido es que tampoco han pedido nada no han dicho nada y eso dice que con el silencio privan ojo esto es importante con el silencio que han guardado todos y cada uno de ellos y de otros sobre todo los que no se han pronunciado ni siquiera en contra privan a la sala de la valoración de elementos decisivos para poder formar su informe hacer su informe de una manera digamos objetiva y valorando esas circunstancias individualizadas y termino y cierro no se puede confundir además con la amnistía porque la amnistía que es utilizada digamos por aquellos regímenes normalmente dictatoriales lo hacen para perdonar como si no hubiese existido nunca el delito y entonces quedan limpios absolutamente de cualquier rastro y por lo tanto es como si nunca hubiera huido un delito y no se está digamos haciendo mención a lo que es un indulto que es una medida extraordinaria de gracia en ese momento en el que tú estás diciendo amnistía estaba viendo aquí en el monitor también la palabra amnistía portada por Romeva por Junqueras que por cierto también es verdad que se les permitió ir en las listas electorales Muñoz yo creo que lo ha explicado bastante bien porque el tribunal supremo un jurista aquí en este programa porque echa abajo todas las todas todas las indicaciones que está haciendo o las o las acciones que está queriendo llevar a cabo Pedro Sánchez como presidente del gobierno que desmontan absolutamente todas sus pretensiones mira vosotros os imagináis lo que puede ser que un asesino un violador un pederasta cualquier persona esté a punto de salir de la cárcel y diga no no si es que yo cuando salga voy a matar voy a seguir matando y voy a violar y dice pues pues no sale es que es así de sencillo o sea pero así de fácil una persona yo igual yo de formación que aparte de prevista soy historiador recordaba a Armada por eso se ponía la revisable para que se comprense efectivamente la Armada pidió cinco veces perdón cinco veces perdón y juró la constitución y ahí es cuando se le concede el indulto o sea fíjate la diferencia entre una cosa y otra polémicos por supuesto hay muchos carlos por ejemplo el de Filesa por ejemplo el del Gal por ejemplo el de los no el del Gal sino el de los el de Barrio Nuevo y sí pero este no era el del Gal era el de como se llamaba este otro el del Grapo por ejemplo el del Grapo el del Gal pero es que nadie ha pedido la independencia de una región de España el de Gil y lo que comentaba por dos veces lo que comentaba de por qué hacerlo en conjunto y no por separado yo lo veo muy claro no se ha habido denegados caso de Julián Muñoz caso de el presidente de Sevilla del Nido también se ha sabido que al hacerlo conjuntamente yo creo que es precisamente porque ellos quieren dar esas imágenes de presos políticos también se ha sabido y son políticos presos no presos políticos Carlos que la idea del equipo del socialista Pedro Sánchez es o era guardarse unas en la manga ideado por su jefe de gabinete de levantar algunas de las restricciones como el uso de la mascarilla en espacios abiertos para semanas después de indultar a los líderes del proceso esto ya está funcionando y se está manejando también desde muchas relaciones periodísticas de este país el problema es que el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Page Antonio se adelantó el día de la región es decir ayer anunciando que se levante la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos no quería dejar en manos de las comunidades autónomas la gestión de la pandemia del señor Sánchez no quería dejarla en manos de la pues claro pues allá va el órdago de eso vamos a hablar luego de la importancia de tener autonomía os planteo no está pasando te vuelvo a repetir lo del chiste aquel de cuando uno iba por la carretera Antonio si es que si es que esto lo va a entender cualquiera y todos los que van en dirección contraria son todos pero todos y no crees que Sánchez está en ese momento ya a la desesperada con dos años de legislatura por delante y ya sin respetar ni incluso la voluntad de los españoles sin escuchar a los españoles es que además habló días atrás de provocación y venganza por parte de quienes están en contra de esto o sea pero quien provoca y quien hace una venganza en todo caso así no le va a salir bien y va a repercutir en el país además alguien se cree que si le dan el indulto estos señores van a quedar amansaditos y demás es que irán con más fuerza todavía es que el hórdago será mayor y yo creo que ya los españoles no aguantarán no aguantarán más tengo una cosa Antonio y Jesús y todos los demás es mimético de su personalidad él es igual que estos señores él se ha comportado dentro de su partido lo mismo que están haciendo estos señores independentistas el señor Sánchez mal que le pese con su conducta está reflejando lo que él es al igual que reflejan los nacionalistas como son él en su partido ha arrasado lo que te decía antes de tu partido dice cuando te exigen decir que lo negro o blanco lo negro o blanco puede ser pero exactamente es un error muy grave está confundiendo al pueblo español con su partido y si es verdad lo que tú has comentado Jesús de que tenía previsto pues ese digamos el largo de imagen sí bueno pues venga ahora ya indulto pero al día siguiente que Sánchez todo el mundo sin mascarilla Sánchez no olvida no no olvida no olvida yo creo que yo creo que García Págen ha estado listo ha estado listo en ese aspecto o sea Bermejo que hay socialistas lo hemos dicho antes que ven con porque vamos a ver podemos hablar desde el punto de vista de la oposición que es normal que el partido popular que Vox que Ciudadanos que muchísima gente el Tribunal Supremo ideas más conservadoras bueno pues colectivos de todo tipo ciudadanos estén en contra o no votantes del partido socialista o no votantes del partido socialista claro pero que haya que haya socialistas que ven con perplejidad como Sánchez pretende ignorar tanto al Tribunal Supremo como al Constitucional dado que el primero ha emitido ya un informe que ha detallado muy bien Florentino Delgado en el que no recomienda como antes decía liberar a los presos y el segundo lo hará tal y como apuntan fuentes judiciales y saben que el presidente dará el indulto para tener gobernabilidad durante los dos próximos años la gente que no es tonta que no es imbécil se dará cuenta que este señor lo que quiere es perpetuarse incluso también cuentan varios medios que ni dentro del gobierno están de acuerdo ni dentro de su propio gobierno efectivamente dirigentes socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha o como el presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara han sido dos de las voces críticas más contundentes estos días en advertir que esos indultos son injustos y que de producirse implicarían una importante condena para el PSOE los grandes socialistas han sido de los primeros en dar esa voz de alarma o ese aviso a Moncloa esta misma semana desde los territorios socialistas en los que gobierna el PSOE ya avisaban de que la posible concesión de estos indultos a los presos del proceso no sería comprendida por gran parte del electorado y de hecho antes Antonio avanzaba que ya encuestas ponen en peligro incluso en algunos en empate técnico al PSOE en comunidades autónomas de tradicional corte socialista del PSOE a lo mejor siguen votando también es verdad y se puede dar esa posibilidad yo no creo que a nadie de Castilla-La Mancha a nadie le parezca bien que a unos tipos que han malversado fondos públicos que han querido la separación de España que han tenido delitos de sedición digan voy a votar al PSOE porque han hecho un indulto a un promulgado y terminamos todo esto hablabas antes de las estrategias de los valores de oxígeno que se procura tener el gobierno antes con lo de la mascarilla hay otro episodio que se va a producir dentro de unas semanas que es otra manifestación en Colón seguramente que argumentarán los nazis yo creo sinceramente que eso ya pasó la gente porque ha habido unas elecciones por medio y ya la gente está de vuelta a esas cosas pero la gente no es tonta pensamos que el electorado se lo de todo y no es así pero faltan dos años Muñoz coincido con lo que dice Carlos de que efectivamente nadie de Castilla-La Mancha va a estar a favor de los indultos pero fíjate hay una cosa que me da que pensar obviamente no nadie está a favor de eso en Castilla-La Mancha pero del mismo modo creo que luego va a haber en estos dos años creo que se va a ir distanciando mucho más Pedro Sánchez de García Pagé hasta el punto de bueno pues no os acordáis en la época yo recuerdo en la que estaba Zapatero y no querían verle ninguna no le invitaban a ninguna comunión le invitaban a ningún acto porque porque se querían distanciar de él y creo que aquí y una época que era muy rentable electoralmente enfrentarte a tu partido de las otras del cabrero se acordaron cuando José Bono era el presidente y se oponía siempre al margen de nuestras bases la sociedad del cabrero etcétera etcétera y esto lo hace Florentino y ya terminamos con este asunto de los indultos lo hace Pedro Sánchez porque estamos a dos años de las elecciones y de aquí a dos años tendrán sus estrategias políticas para seducir al electorado o porque lo necesita de verdad o tiene que pagar ese precio por los pactos de gobierno yo creo que son las dos cosas por un lado tiene que cumplir con las promesas o los acuerdos a los que haya llegado con estas gentes y por otro por lo que tú mismo dices porque confía que de aquí a dos años todo se cura o todo se supera pero hay una cosa que he dicho antes que he apuntado que creo que no valora lo suficiente y es que incluso dentro del partido o de los partidos políticos que son muy endogámicos pero la endogamia se manifiesta dentro de lo que es la parte de la muralla para adentro es decir en intramuros donde están encastillados los poderosos pero la gente que sigue siendo perteneciendo a ese pueblo en este caso es el símil que estoy haciendo a ese partido que está más allá extramuros que también son del partido esos comienzan a protestar comienzan a quejarse y a no creérselo todo y también les afecta porque son pueblos y son individuos y son personas por ejemplo una frase como la siguiente ¿cómo se va a dar indulto a alguien que ha dicho que se meta en el indulto por donde les quepa? eso se puede tratar de ocultar pero no se puede olvidar fácilmente entonces todas esas personas y estoy hablando de la gente del partido que reciben ese mensaje no fácilmente superable porque además no deben tanta apelitesía ya al secretario general es decir las bases no deben tanta apelitesía porque no viven de él como viven los diputados y con esto cierro a los que hacíais mencionantes es posible que los diputados todos ellos se aprieten las cachas y digan tengo que votar que sí porque debo el puesto a este señor que me puso en la lista pero los demás no porque lo hace por las dos cosas que ha dicho Jesús perdona te voy a coger esa frase y vamos a cerrar ya y nos vamos a publicidad antes del siguiente bloque además vamos a entrar en Castilla-La Mancha en el día de Castilla-La Mancha en las encuestas que ha habido en Castilla-La Mancha pero eso de se puede tratar de ocultar pero no se puede olvidar hablo sobre las víctimas del terrorismo porque también en este primero de junio cuando estamos haciendo este programa ustedes verán la redifusión este domingo pero este 1 de junio el rey el rey Felipe VI y la reina Leticia se han dirigido a la inauguración del memorial en honor a las víctimas del terrorismo y otro partido ya no es Esquerra Republicana sino Bildu que también está en el arco parlamentario ojo Esquerra Republicana y Bildu están porque democráticamente ha sido elegido es decir que hay mucha gente que les vota bien pues concretamente Bildu ha dicho ha tachado de irresponsable este homenaje a las víctimas o sea no quiero que tampoco se olvide que el rey hoy ha visitado el zulo donde estuvo Ortega Lara le ha visitado al igual que Pedro Sánchez también ha estado allí hombre que Bildu vea irresponsable el homenaje a las víctimas que tache la inauguración del memorial de víctimas en Vitoria de actos de irresponsabilidad pues es como tú has dicho para no olvidar y que se queden ustedes con lo que dicen estos señores que también han pactado con Pedro Sánchez y eso es otra provocación y evidentemente hay socialistas que han sufrido que han sido víctimas también del terrorismo sus familias y que están viendo que todo esto este cachondelito esta seducción este tango que se baila con Bildu y con Esquerra Republicana pues evidentemente tiene un momento en un momento dado tienen que saltar y tienen que decir hasta aquí hemos llegado bueno señores vamos a una pequeñísima pausa para la publicidad y enseguida seguimos analizando como hemos dicho poniendo ya en el escenario de Castilla-La Mancha la opinión el debate el análisis con nuestros cuatro invitados hoy Antonio González Jerez Carlos Muñoz Carlos Bermejo y Florentino Delgado aquí en El Braserillo Continuamos en El Braserillo antes de hablar de encuestas y para cerrar ya con el tema de los indultos pues yo creo que deben de también conocer por qué Pedro Sánchez presidente del gobierno del que tanto se ha hablado en el último bloque aquí en El Braserillo con nuestros cuatro invitados quiere precisamente tomar y llevar a cabo esa medida vamos a escucharle yo que apoyé al gobierno de España entonces siendo líder de la oposición en el año 2017 me apoyé aprobando el artículo 155 que suspendía la autonomía de la Generalitat Catalana precisamente para defender la integridad territorial del país porque entendí que esta era una cuestión de estado que exigía del concurso y del apoyo de todos los principales partidos políticos tengo muy claro que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia el diálogo el entendimiento la superación de una crisis que desgarró no solamente la sociedad catalana sino al conjunto de la sociedad española en el año 2017 el entendimiento el encuentro esos principios y valores constitucionales serán los que para mí como presidente del gobierno pesarán en la decisión que tome el gobierno en su consejo de ministros lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha la venganza y la revancha vamos a ver cuando se hizo la declaración de independencia desde algunos sectores socialistas se ha dicho que se le hizo a Mariano Rajoy no se le hizo a España no Bermejo se le hizo a España y ahora este señor busca la concordia yo pienso que nosotros no estaremos aquí ni muchos de nuestros espectadores desgraciadamente tampoco y seguirá una parte de Cataluña o una parte de personas o un grupo importante de personas de Cataluña hablando de esto y luchando por esta utopía durante muchísimos años no sé qué piensas tú que eres más joven todavía el proceso secesionista no ha sido exclusivo de este año ni del año pasado es un proceso que implica décadas no solamente en Cataluña también en el País Vasco de manera minoritaria pero también en la comunidad gallega pero lo que hay que decir al presidente del gobierno es recordarle qué son los principios constitucionales porque el entendimiento el encuentro la concordia son valores valores sociales valores de entendimiento pero los principios constitucionales es decir lo que la constitución promulga es la justicia la equidad y la utilidad pública de la ley y eso es lo que el presidente del gobierno tiene que tener en cuenta a la hora de anunciar que va a indultar a unos presos que están condenados por malversación por sedición por desobediencia de una manera además tan arbitraria como la que el presidente del gobierno está utilizando esos términos de principios constitucionales Antonio director de la ABC también se ha hablado también Pedro Sánchez de utilidad pública esto sí, sí pero cuando cuando dice el término que utilice yo antes de la venganza y también de la revancha yo le pregunto ¿de quién? ¿de los españoles que no están de acuerdo con el indulto? ¿de quién es esa revancha y esa venganza? es que me parece desafortunadísimo y cuando habla de los principios constitucionales el entendimiento la concordia y demás yo creo que lo que tiene que aplicar son los artículos de la constitución esos son los constitucionales los artículos que prohíbe en casos como este indultar a personajes como los que cometieron ese delito es que aquí no se trata de verdad y lo digo convencido no se trata ni de PSOE ni de PP ni de Ciudadanos ni de Vox ni nada o sea esto es una cuestión de conocimiento de sentido común y yo es que me cuesta que no me suba la tensión cuando escucho a Pedro Sánchez decir lo que está diciendo pero sobre todo por lo que estamos hablando porque ¿cómo que revancha? ¿cómo que estamos en una situación tan sumamente complicada en España y que tengamos un problema más añadido de una forma absolutamente arbitraria y ridícula que no tiene sentido alguno? o sea este tipo de cosas se tienen no solo que frenar por parte de Pedro Sánchez sino que le puede costar muy 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 caro el hacer este tipo de declaraciones y el utilizar sobre todo un lenguaje que está pasado y que no tiene ningún sentido hablar ahora de revancha o sea es que no tiene lógica Valentino yo creo que insisto en lo mismo este señor pervierte el lenguaje los conceptos en el sentido que ha apuntado Carlos y además utiliza mal digamos los conceptos este señor sinceramente no se da cuenta de que el nacionalismo es un monstruo insaciable y voy a decir una cosa para no hablar de otras pero voy a decir una cosa que creo que a todos les gustará oír a todo aquello como diría Zapatero por cierto hombres de bien dice el nacionalismo es como la escalera de un edificio sin terminar uno sube los primeros escalones y se detiene en el rellano sube los siguientes llega al tercer piso descansa nuevamente en el rellano sube al cuarto al quinto piensa que en algún momento la escalera terminará pero siempre hay escalones la escalera nunca termina además no nos interesa que esa escalera tenga fin esto lo dijo un ex jesuita llamado o apelidado Arzallus creo que nos debe servir a todos de elección jamás encontrarán el final de la escalera ni de los escalones ni de los rellanos siempre que nos quedemos en el país vasco el juez que ha permitido reabrir los bares vascos por cierto también hay otro juez creo que en Cantabria que va a permitir hasta la una de la madrugada la mayoría de toda la hostelería en España ha dicho que las medidas contra la pandemia son propias de la edad media y ha permitido abrir a partir de la una de la madrugada toda la hostelería del país vasco es el magistrado Luis Ángel Garrido que afirmó que un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo cuidado pero bueno están bastante contentos en cuanto a la hostelería tú querías Carlos Muñoz en cuanto a la hostelería que está en Castilla-La Mancha Carlos Bermejo hasta la una de la madrugada ¿qué hacemos con esto? porque la pandemia no se ha ido y estamos vacunados y la gente se va a vacunar de acuerdo ojo la pandemia no se ha ido y todavía tenemos un largo trecho ¿qué haríamos? el turismo y la hostelería si no recuerdo mal suponen el 11% del PIB de Castilla-La Mancha es evidente que es uno de los sectores más potentes si no el que más rondando con otros de similares características se están abriendo las terrazas las escenas los restaurantes se está abriendo la hostelería claro pero las copas todo eso tiene que haber un consenso y tiene que haber una puesta en común entre sanidad y economía o sea es evidente no podemos si primamos solamente el tema económico en España podemos volver atrás por mucho que empecemos a tomar un poco de velocidad en el tema de la vacunación pero yo creo que todavía todavía es pronto para que la hostelería se abra de par en par ha sido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el que decretó hace unos días ese recurso afectó el recurso del sector hostelero del País Vasco Antonio ¿crees que se secundará en otras comunidades por parte de la hostelería o a mantenerse la responsabilidad? Si te das cuenta nunca la hostelería en este país ha sido tan importante o no ha estado en el foco de la atención mediática como los últimos meses es más yo te diría que la hostelería ha ganado unas elecciones en una comunidad como la de Madrid o sea fijaros aparte de lo que decía Carlos de la importancia que tiene el PIB la importancia política que ha llegado a tener porque eso es así si se ha habido un elemento o un sector que ha digamos reflejado lo que han sido unas elecciones políticas ha sido la hostelería con lo cual me parece algo bastante llamativo pero quise hacer una cuestión hacer un comentario lo que dijo antes el Florentino con el tema de la escalera es que yo lo resumiría es que de profesión nacionalista porque el día que se les acabe esa profesión imagínate yo lo he pensado muchas veces se les acaba esa profesión es porque han conseguido que Cataluña o el país bajo sean independientes y ya tienen que gobernar y no tienen que pedir las culpas al estado opresor entonces tú eres el responsable de si la sanidad la educación va bien o mejor la economía en general etcétera etcétera mientras tanto siempre tienen la excusa siempre tienen la excusa entonces la escalera que no se termine nunca yo a veces digo si no quieren si no quieren la independencia total porque el día que tengan que gobernar no sabrán hacerlo el remate era que no quieren el indulto si es que ni siquiera quieren el indulto si por eso ellos desde la cárcel han dicho oiga que no nos arrepentimos como queriendo decir que no queremos que nos solteis que se nos acaba el chollo que dejamos de ser víctimas yo sé que es un tema muy interesante pero permitidme compañeros que cambie de tercio el tema hostelería y cerramos porque vamos a las encuestas además que tú estás en un grupo hostelero ahora mismo llevando también la comunicación en Castilla están siendo muy resignados no se están resignando mucho los hosteleros en Castilla-La Mancha ¿no Carlos? creo que los hosteleros tienen un carácter muy reivindicativo pero también son capaces de soportar las perros de las crisis porque están acostumbrados el de la hostelería es un trabajo muy sacrificado que mientras que los demás están divirtiendo los hosteleros están trabajando que cuando son fiestas ellos siguen estando en periodo lectivo y eso va un poco en su ADN ahora tener que criminalizar victimizar y poner la diana de la propagación de la pandemia en el sector hostelero me parece un gran despropósito y el tema de los horarios en cuanto a la hostelería si bien en un primer momento fue eficaz ahora tenemos que tener en cuenta que cuando se ha quitado el toque de queda deja de serlo donde van muchos jóvenes a partir de la una al botellón estamos viendo en muchas ciudades en muchas localidades que se cierran los sitios de ocio y los chavales las chavalas los grupos porque hay otros que son muy responsables y más en verano y más en verano bueno lo estamos viendo otra vez el programa de un chaval de 18 a 30 años se van a las 8 de la tarde a una terraza se empiezan a tomar sus primeros tintos de verano sus copas cada uno lo que le apetezca beber escuchan su concierto de música en directo de música a través de la megafonía y a la una les echan cuando están en el álgido de su diversión en el periodo más álgido de su diversión me refiero nadie se va a su casa a la una se buscan la casa de uno en el que no están sus padres para continuar el botellón y entran 30 se van a un parque jugando a la policía con el gato y el ratón y solucionaría el problema abrir la hostelería o abrimos la hostelería más tarde para que mantengamos esos niveles de seguridad de distancia entre mesas de tenemos geles hidroalcohólicos o ponemos un toque de queda efectivamente o toque de queda y cierre de hostelería coinciden o alargamos el periodo este inicio del verano entre otras cosas como dice Muñoz también es para que la gente salga y después de dos años de legislatura la cocina de las encuestas ha aprovechado este ecuador en dos años de legislatura para sacar diversas como decimos encuestas muestreos que son tan diversas que las podemos catalogar de distintas según se mire mientras la encuesta realizada por NC Report para el diario de la razón marca que en Castilla la Mancha el Partido Popular y Vox gobernarían juntos ante el castigo al PSOE que Ciudadanos desaparecería del Parlamento regional y que Podemos volvería a quedarse fuera en plena polémica por los indultos otra encuesta de la empresa Idus 3 para otros medios revalidaría la mayoría absoluta del PSOE de García Page coincidiendo con la desaparición de Ciudadanos también y Podemos del escenario autonómico y la aparición de Vox que con el Partido Popular recortaría distancias frente al PSOE García Page aguantando el desgaste que la crisis sanitaria ha marcado en los políticos no solo aquí en Castilla y la Mancha y según otros muestreos otras encuestas PP y Vox que al sumar o si sumaran gobernarían en la región es pronto Antonio creo tenemos un horizonte de dos años por delante en el que si afortunadamente viene la normalidad con ella también llegará la reconstrucción los fondos que llevan ese nombre y es ahí donde los que gobiernan deberían también poner toda la artillería para que los ciudadanos toquen pelo los negocios vuelvan a funcionar se reactive la economía y quien lo gestione bien pues tenga el premio de revalidar depende yo creo de ellos aparte de las encuestas y depende de los ciudadanos al final son los que tienen la última palabra en las urnas efectivamente como bien dices dos años dan para mucho en la política actual sobre todo los vaivenes pueden ser continuos en todo caso lo que se refiere a este fin de semana pasado las encuestas como yo digo todos contentos unos y otros con lo cual en fin felices cada uno se va a agarrar a la encuesta que más le convenga y ya está por eso no hay ningún tipo de problema yo creo que aquí en Castilla-La Mancha se pueden dar las dos yo creo las dos encuestas susceptibles de que se puedan de que se puedan dar pero quedan dos años como digo dos años ahí las tenemos Florentino fíjate la de Idus 3 es la que da mayoría absoluta la están viendo nuestros espectadores de sus pantallas revalidaría con un con 17 escaños García Paje el PP sumaría 11 13 escaños y tan solo 13 escaños sería la entrada de Vox pero desaparecería también Ciudadanos la tendencia actual está más cerca a la NCR claro y la de NCR que es la otra encuesta sí que habla de esa suma de ese entendimiento que deberían tener PP y Vox para gobernar en Castilla-La Mancha yo sinceramente no digo que no me crea estas encuestas que serán ciertas pero lo que no me creo es que de aquí a dos años salvo que pase alguna cosa rara extraña y no quiero hablar de Catombe yo creo que Castilla-La Mancha es una región bastante conservadora en el sentido de que si nos va bien o se piensa así si nos va bien con el PSOE y con García Paje nos seguirá yendo bien y no tenemos necesidad de cambiar no doy ninguna importancia ni ninguna trascendencia a estas encuestas a día de la fecha sinceramente porque además como se ha apuntado antes lo más probable es que en el transcurso de dos años eso se corrija ahora bien como antes no me has dado turno quiero abusar de tu generosidad y que me digas una cosa que creo que a todos nos interesa mucho y para cerrarlo con respecto a lo de los indultos porque me has pedido que me centrase en la sentencia del Tribunal Supremo pero hay un apunte que quiero decir es que estamos hablando de otra cosa te ruego te ruego breve si por favor yo creo que a la gente también le interesa hablar de otras cosas ya he dicho mi opinión breve porque creo que los demás lo van a hacer mejor que yo en cuanto a lo de la encuesta hay una cosa muy importante que tiene trascendencia internacional con lo de los indultos voy a ser muy breve de verdad Jesús dice el discurso del presidente del gobierno lo que hace es que tira por la borda la intensa labor diplomática de las embajadas pensemos en ello no voy a decir nada más fíjate voy a ser muy breve se acabó lo dejo ahí pero han estado años durante un año entero defendiendo la sentencia del Tribunal Supremo diciendo que no era una sentencia política si ahora viene el presidente del gobierno de la nación española y dice que hay venganza que hay no y que eso no es un valor constitucional etcétera que está diciendo que está criticando la sentencia del Tribunal Supremo cuando las embajadas han tenido que hacer ese esfuerzo para hacer una pedagogía de que aquí funciona el Estado de Derecho y que la sentencia del Tribunal Supremo que además ha sido convalidada luego por el Tribunal Constitucional ha sido mala no, no, no ya se ha terminado de verdad me voy a poner en serio porque es que estamos además hipotecando todo el tiempo de un programa de televisión en el cual yo creo que lo más que a la ciudadanía le interesa la factura de la luz de cómo elevar a ir las cosas creo que debía decirlo Jesús sí, pero estamos hipotecando y también la ha hecho Antonio también le tengo que echar la bronca he dicho tres cosas de lo otro le dejo a los demás que lo digan el día que pida la independencia Castilla-La Mancha te dejaré a ver encuestas evidentemente quedan dos años yo creo que he hecho una reflexión que yo creo que también están los políticos incluso el mismo Pedro Sánchez al que le estáis atizando bien hoy con los indultos que creo que también tienen un año dos años por delante para su marketing político de desarrollarlo está clarísimo todo susceptible de empeorar incluso yo la encuesta no me las creo hasta que hasta como dicen los políticos hasta llegar a la urna pero hay que tener hay que tener en cuenta creo que son un acicate no nos criamos las encuestas del CIS de Tezano quedaba presidente del gobierno a Pedro Sánchez y ahí le tenemos los últimos pronósticos y fíjate tenía que hasta que hacer las argucias de encuestar a pie de urna para intentar maquillar un poco el resultado en las últimas y lo ha calcado yo sí que creo que el Partido Popular y Vox están más cerca que nunca de alzarse con el sillón presidencial de nuestra comunidad autónoma y todo bien debido a ese castigo al PSOE entre otras cosas por las que acabamos de decir de estos indultos por eso tampoco hay que descontextualizar quedan dos años dos años en política no es tanto tiempo pero sí que esas preguntas se hacen en un contexto político en el que los encuestados están en un franco clima de agitación social contra el Partido Socialista por estos indultos dicho lo cual si hoy hubiese elecciones en Castilla-La Mancha y según esas dos encuestas tendríamos a un nuevo presidente de la comunidad autónoma que se llamaría probablemente Francisco Núñez con un equipo en conjunto con un pacto no sé si bien de gobierno pero al menos sí de ese momento de investidura o podemos tener a García Page de nuevo con Vox las encuestas dan un empate técnico la menos favorable para el Partido Socialista un empate técnico entre populares y socialistas que se dirimiría con el escenario político fuera del escenario político Ciudadanos y Podemos se dirimiría con Vox que obviamente no le va a dar el gobierno a Page y en el otro de los casos pues también una diferencia en el que entre PP y PSOE de 15 a 13 escaños y los tres escaños del partido Vox le darían de nuevo a Francisco Núñez el sillón de la comunidad autónoma dicho lo cual lo que sí que es claro es que el PSOE está pagando el PSOE regional está pagando los actos del PSOE nacional ¿no? y como pasó con Zapatero que muchos alcaldes pagaron también efectivamente los actos de Zapatero efectivamente y se llevó por delante a muchos alcaldes del PSOE y como ha pasado también en sus últimas elecciones municipales en la mayoría de los municipios de España en las que se veía un mapa electoral completamente rojo PSOE a propio Barrera y luego también bueno y también ha pasado con el Partido Popular que también se ha llevado por delante la mala gestión nacional pero en clave nacional y por concluir está claro ese alza del bloque de centro derecha después de las elecciones de Ayuso en Madrid reconfigura en el escenario político al celebrarse unas elecciones generales unas próximas elecciones generales ya no hay tan clara esa victoria por parte del socialismo y en el caso manchego en el caso castellano manchego perdón esta subida también se testa el PP lograría entre esos trece o quince escaños que estábamos hablando en cualquier caso en torno a cinco más que hace dos años y empataría con el PSOE a escaños su subida y terminando ya iría unida de la erupción de Vox en el escenario regional que sería inédita en nuestra comunidad autónoma y también por unos que vienen otros que se van ciudadanos y unidas podemos quedarían desalojados tú vas por la encuesta de la razón porque otros medios de comunicación interpretan de otra manera más que encuestas un poco hay otros medios que han titulado Paje repalitaría la mayoría absoluta todo contando con que Paje se volviese a presentar a las elecciones yo no he hablado de Paje Yo voy a hacer una pregunta sobre el término conservador que ha utilizado el Florentino Delgado Yo es que creo que las encuestas obviamente y creo que todos coincidimos en ello lo que marcan son unas tendencias y aquí lo que está viendo es una tendencia que se está pasando del bloque centro izquierda al bloque centro derecha ahora bien donde creo que está la clave y teniendo en cuenta la ley Dond que es con la que rige las elecciones en toda España es el número de votos perdidos y evidentemente cuando en uno de esos bloques había tres partidos que era PP, Ciudadanos y Vox y ahora uno de esos bloques deja de tener tres miembros para tener dos miembros por la casi desaparición y todo lo que augura el futuro es la desaparición casi completa de Ciudadanos obviamente se pierde mucho menos voto y por eso es la subida del bloque en su conjunto o sea matemáticamente es así por lo que está diciendo somos los Carlos hablábamos antes de los Jordi somos los Carlos creo que precisamente ahí está la clave también está la clave en quién sea el candidato del PSOE yo no sé si Emiliano García Pagé que tiene un brillante pasado político quiere arriesgarse a perder unas elecciones y emborronar toda esa trayectoria va a depender de lo que pasa a nivel nacional si se presenta el PSOE yo creo que no gana si se presenta Pagé puede que sí solamente por los datos que decía antes Carlos de los votos perdidos de Ciudadanos Ciudadanos pierde en torno al 47% de sus votos lo que es lo mismo 58.000 votos los naranjas se quedarían solamente con 36.256 votos en Castilla-La Mancha a Vox les cederían 12.000 y 11.000 siguen al PSOE mientras que la mayoría sería ¿qué aritmética? permíteme que diga otra cosa porque además hay que tener en cuenta que esta ola viene marcada por una tendencia nacional y por una tendencia en Madrid y hay que dejar muy claro lo que decíamos al principio de esta tertulia que Emiliano García Pagé se está distanciando de Pedro Sánchez consciente de que la ola le puede venir malgada pero la gente a ver esos movimientos son vamos la prueba del 9 de que es así o sea si fuera un presidente en este caso de la Comunidad de Castilla-La Mancha un fiel seguidor del presidente nacional Sanchista no es vamos Sanchista no es es evidente pero ha dicho ha dicho Florentino Delgado y además los cuatro trabajáis en Castilla-La Mancha y sabéis a lo que me refiero el voto conservador y el PSOE tiene ese voto conservador pregunto el PSOE de Castilla-La Mancha no es el mismo de Pedro Sánchez ¿verdad? efectivamente y eso la gente lo sabrá dirimir tiene por supuesto el votante lo sabe dirimir tiene por su parte los nuevos los nuevos votantes el corrupto de Castilla-La Mancha y de Canarias cuando el PP se le ha atacado con el caso Gürtel pero los nuevos también se ha atacado el PP de bueno que va a ser llamada pero que los nuevos votantes ya no tienen en cuenta eso ese peso histórico en este caso entonces ahí puede estar buena parte de la decisión los nuevos votantes es paradigmático cuando el PP es corrupto es todo el PP de toda España de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha de Sinisterre al canal de Canarias eso según algunas y el PSOE somos un PSOE más conservador nos alejamos de la niña Sanchista florentino delgado el PP de Paje el PP de Sánchez yo tengo una idea muy clara del PSOE el PSOE creo que tiene un espectro mucho más amplio que el PP es decir el PSOE tiene un voto ruralista por llamarlo así que en Castilla-La Mancha tiene mucha representación y además luego tiene el individuo la persona o el personaje yo considero que por ejemplo caracteriza más a la gente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje que Paco Núñez ¿qué quieres que te diga a mi criterio por mi observación? y entonces yo creo que en el sentido digamos conceptual de que conservar es aquello que no va mal o aquello que va regularmente bien y lo asocio a que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer mucha gente no quiere cambiar el voto en Castilla-La Mancha y así lo ha demostrado los 23 años de gobierno de Bono más los 4 o 2 los que tuviese Barreda y los 6 o 7 que lleva ya Emiliano García Paje eso significa algo y es que en Castilla-La Mancha la gente se identifica más con esa especie de voto y pongo entre comillas conservador de lo que se tiene que no parece que se funcione mal y que se asocia más con el PSOE que con el PP porque el PP se asocia más hacia la derecha mientras que el PSOE en Castilla-La Mancha tiene más reminiscencias también del centro centro-izquierda y por eso es más difícil desalojar en Castilla-La Mancha un voto conservador entre comillas hacia el PSOE que hacia el PP eso es mi opinión pero Castilla-La Mancha es de izquierda o de derecha yo creo que Castilla-La Mancha es un voto de centro disperso hacia un lado y hacia otro y más hacia el PSOE pero yo creo que tiene mucho que ver también la personalidad de los candidatos también porque en el caso de Bono fue un caso y con Emiliano diferencias yo creo que una cosa de Emiliano que si va a tener que hacer si esto no cambia me refiero al gobierno central no cambia va a tener que hacer una campaña a la contra contra la oposición natural que pueda ser el PP, Vox y demás y contra el propio gobierno central y eso hay que manejarlo de aquella manera ha tenido una gran carrera política ha sido un buen alcalde de Toledo que necesidad tiene ahora de enfrentarse depende a quien se ponga en frente un Ortega Smith por Vox un Paco Núñez por Partido Popular puede hacer mucha puta a un Paje en el ciudad de su historia política pero la palabra conservador que se ha utilizado y por eso le interpelaba la palabra conservador evidentemente el Partido Socialista de Castilla-La Mancha que está regido por García Paje desde hace tiempo es un partido conservador en cuanto a muchas cosas en cuanto a muchas acciones en cuanto y la vota mucha gente del Partido Popular es que hay mucha gente de derechas que vota García Paje pero es que diferencia si ahora mismo si hiciéramos un gráfico si hiciéramos un gráfico de Pedro Sánchez y de Emiliano García Paje evidentemente es más apetecible para mucha gente de Castilla-La Mancha un presidente de Castilla-La Mancha que coge la custodia del Corpus que va a los toros pero si antes que defiende la unidad que coge hasta Toledo resulta que el de el candidato de PP más votos pero bueno con algunos le votaba más que defiende que defiende digo señor que va a los toros que defiende los toros que tiene una televisión que emite más toros que nadie en el mundo que defiende bueno que va a misa el corpus las tradiciones la fiesta la bandera que dijo ayer que Castilla-La Mancha no tiene himno porque tiene ya himno que es el de España y eso quizá les come el bocadillo a muchos les come el bocadillo transmite sencillez y normalidad pero que les come el bocadillo y les adelanta por la izquierda y les come la matrícula a mucha gente del Partido Popular más de normalidad señores nos vamos a hablar del día de Castilla-La Mancha vamos a hablar un poquito de Castilla-La Mancha enseguida aquí después del bracerillo bueno no he tenido oportunidad no hemos tenido oportunidad de felicitar a Antonio González Jerez porque su atleti ha sido campeón de liga es que desde aquel partido de aquel sábado pues no te habíamos visto no habíamos coincidido aquí en el bracerillo así que Dios es del atleti dice efectivamente vamos no me cabe en la menor duda además digamos la secuencia iba camino al principio más o menos tranquilo pero al final iba camino otra vez de la tragedia cuando el Madrid de pronto que iba perdiendo remontó y nosotros estamos a un gol del empate pero que en Madrid ya sabes con cojos con COVID con unos chavales del Castilla y con poca gente y con un entrador que ya se ha ido eso no es culpa del atleti es culpa de Madrid o sea el gol de Suárez me recordó al famoso gol de Zamora contra el Sporting 2-2 y ganó la liga en la real en esa jugada si el balón lo coge un centrocampista no es gol hablando de fútbol que Madrid ya tiene entrador creo que Cerotti vuelve otra vez el italiano al Real Madrid bueno no me habéis de aquello que me recuerda a Lisboa que me recuerda a Lisboa hombre no me digas eso bueno ahora ya os queda la Champions es como puente para Raúl esa es la que tenéis que ganar eso es lo que tenéis que demostrar bueno un año más se ha celebrado el día de Castilla a la Mancha este lunes 31 de mayo este ha sido más presencial que el anterior lo que dio lugar a la emotividad el 31 de mayo pasado fue un homenaje hablo del 2020 a los héroes de la pandemia en el patio del Palacio de Fuensalida sede del gobierno regional aquel se celebró de una forma austera sin público y con los imprescindibles el de este año el que vemos ahí en esas imágenes se ha celebrado con la mayoría vacunados con más público con más medios acreditados en Guadalajara con más presencia y con entre otros por ser los más mediáticos nuestro compañero el albaceteño Pedro Piqueras y el conquense José Luis Perales presumiendo emocionados al recibir sendas medallas de oro de la región de ser de esta tierra eso es lo que han dicho están muy orgullosos de ser de esta tierra y vemos a Pedro Piqueras el director de informativos Telecinco recibiendo del presidente Castilla la Mancha el abrazo la complicidad Piqueras se lo dedicó a todos los que le han ayudado a estar ahí a ser un gran líder en la información en este país recogiendo su medalla de oro y Perales como es él ahí le tienen como diría su canción subrayando que el mejor premio que ha recibido en su vida es el de haber nacido en Castilla la Mancha y esos son los gestos que hace en región y ese fue un día en el que de nuevo se galardonó a las personas e instituciones que velan por la región que la defienden promocionan que la cuidan con esa medalla de oro extraordinaria a los que han luchado contra el COVID se nombraron siete hijos e hijas predilectas reconocimientos al mérito regional en una gala en el Teatro Buero Vallejo donde en su alocución el presidente regional defendió el proceso de recuperación en el país y el esfuerzo inmenso de todos los colectivos profesionales que sin duda se tendrán que resarcir y también Paje dijo que para avanzar conviene que haya mucha estabilidad en el país y también en la región porque comporta certidumbre y es más útil aludiendo al sentido común y a la sensatez de Castilla-La Mancha que se intuye en toda la obra magna dijo Paje del Quijote y que lleva a buscar el acuerdo sin tener ningún conflicto de identidad son palabras de García Paje escuchen lo primero es la gente la gente pero si hubiera que marcar un territorio es España nosotros lo tenemos muy claro si somos autonomía es porque somos españoles vamos todas las autonomías con más o menos historia si lo son es porque son españoles solo en este espacio constitucional se han visto reconocidos nuestros derechos nuestras libertades la que permite que haya gente que hoy nos esté reclamando cosas fuera del auditorio y sin embargo esté recibiendo premios aquí con todo el orgullo bueno pues palabras de García Paje presidente Castilla la mancha la alusión clara también al asunto de la unidad siempre del país tan en boga estos días y sobre el futuro Antonio pues el presidente regional decía que para él lo ha dicho ahí lo primero en la región es la gente la gente y la defensa de los intereses de la región al amparo de la norma democrática y que en la defensa de España y de la región pues no se va no se va a callar nunca su voz no efectivamente yo creo que vamos todos sabemos que Paje tiene una larga experiencia política y yo creo que en este sentido dio en el clavo de los mensajes no es decir la gente que lógicamente y más en estos tiempos que tan complicados y que han sufrido tanto pero luego en el discurso además muy actual lo hemos hablado antes en la primera parte del programa no se fue por el debate de la descentralización etcétera etcétera no España que yo creo que la gente así lo recogemos en la edición de hoy los nuestros España y bien ha dicho asegura también si somos autonomía es porque somos españoles solo en este espacio se han visto reconocidos nuestros derechos y libertades es decir hoy día en el día que estamos ese mensaje es que la gente entiende sobre todo cuando estamos ya hartos hartos del debate nacionalista es que lo que quieren los ciudadanos es un discurso de unidad de unidad de todos y además él mezcla muy bien Castilla-La Mancha cómo se hacen aquí las cosas él ha buscado también el consenso con Ciudadanos un partido que está casi desgraciadamente a la deriva también ha buscado ese consenso teniendo una mayoría y si hay que entenderse como lo ha hecho en algunos asuntos con el Partido Popular en Castilla-La Mancha también lo ha hecho todos lo sabemos oye en qué creéis en esa lucha por defender cuál creéis que son defender la región Carlos Muñoz empiezo por ti cuál creéis todos que son los puntos fuertes para asentar la región de cara al futuro esta región de cara al futuro mira yo lo tengo clarísimo o sea además es algo en lo que sí he pensado y de hecho creo que no me arriesgo si digo y no fallo si digo que es una obsesión del gobierno ahora mismo fomentar el turismo en Castilla-La Mancha un turismo sostenible un turismo en el que pues esos rincones que no son sólo Toledo y Sigüenza y Cuenca sino de fomentar el turismo en otros lugares el turismo rural el turismo de experiencias creo que es una idea clarísima que tiene el gobierno de Castilla-La Mancha creo que también van por las renovables o sea toda la apuesta que se está haciendo bueno y lo vimos hace unos días en la presentación cuando vino Pedro Sánchez a quien con la empresa la empresa verde que iba a venir y demás pues todo ese tema efectivamente pues todo toda la energía verde y todo fomentar esas energías renovables creo que es otra obsesión absoluta del gobierno y luego que también lo apuntábamos en el cuando estábamos en el intermedio lo apuntábamos también todos los fondos europeos que van a venir el gobierno ya ha levantado la mano y ha dicho que bueno que lo quieren gestionar ellos y que sean ellos los que quieren hacer esa distribución para apoyar a las pymes en definitiva y termino pymes turismo y empleo verde creo que son las tres ocesiones del gobierno y la razón de ser de una autonomía Carlos que también por algunos partidos que no están muy de acuerdo con las autonomías han servido ¿crees que han servido para algo las autonomías si es una autonomía como Castilla-La Mancha? Yo sin comulgar con ningún partido porque mi realidad política ahora mismo es así soy muy escéptico en cuanto a las autonomías las autonomías tal y cual y como las conocemos ahora comienzan a fraguarse en España en el año 1979 y se continúa hasta su consolidación en el año 1995 aunque hay que reconocer que la organización territorial de nuestro país comienza ya en el siglo XVI con la unión de la corona de Castilla con la corona de Aragón pero creo que muchos municipios de nuestra extensa región fueron muy perjudicados con aquella división territorial de las provincias que fraguó Javier Burgos allí por 1833 ¿por qué te digo esto? porque creo que hay muy poca unidad identitaria entre un albaceteño por ejemplo que está a 100 kilómetros de Alicante y del Mar o un talaverano muy pocos puntos en común quiero decir ¿cuál es el plato típico de Castilla-La Mancha? yo he preguntado ¿cuáles son los platos que más nos gustan comer a los que se nos manchemos? el cocido madrileño el gazpacho andaluz las carnes sabulenses el cochinillo sergoviano y los jubilones de la rama son las gachas de Almagro de Ciudad Real o los pichones de Talavera o tú dices Madrid y todo el mundo el oso y el madrón la perdita Castilla-La Mancha ¿cuál es el símbolo de Castilla-La Mancha? Don Quijote, Sancho y crees que esos son los puntos fuertes que hay que buscar la identidad esos son los puntos débiles en los que habría que trabajar para convertir de esas crisis oportunidades en las que encontrar como decía Carlos antes nuevas fuentes de negocio en base a esas fuentes de identidad son detalles lo que dice Bermejo ¿cuáles son los puntos fuertes que crees para asentar una región de futuro? bueno aunque me ha pisado un poco el terreno Carlos vamos a ver yo tengo una visión un poco digamos individual o personalista de esta cuestión yo vine por ejemplo yo soy nacido aquí de un pueblo además pero vine transferido del Estado a la autonomía en el año 82 que estaba en el MOPU concretamente en la Confederación Higurráfica del Tajo y conozco bien el Tajo en la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha la primera junta efectivamente fui de los primeros transferidos en octubre del año 82 y yo con lo que dices tú no veo la cuestión de la identidad veo la cuestión de la utilidad es decir para mí la autonomía de Castilla-La Manchega es útil de manera tal que acerca lo que es la gestión y la administración más a la gente es decir que desde aquí se pueden defender mejor quizá los intereses locales y rurales de la región que si fuera una administración central con delegaciones provinciales mientras que aquí ya se considera como más propia la propia administración es como más autonómica más propia desde ese punto de vista creo que es útil tener la autonomía pero desde el punto de vista sentimental yo no me emociono jamás lo digo sinceramente me emociono más siendo sotillano o montesclareño o de Navamorcuende o del Tietar y me siento como español porque no veo ninguna identidad entre Talavera y Quintanar por ejemplo y somos de la misma provincia que están separadas por 200 y pico kilómetros entonces vuelvo a insistir en que no veo ninguna identidad tampoco entre Guadalajara y Albacete y yo me siento un gual un gualjareño o guadalajareño que se dice ahora porque también lo conoce pero es que tengo más identidad con Extremadura ni entre un sevillano perdona tengo carlos termino dice que no carlos y jesús tengo más identidad con cáceres por ejemplo y con Ávila pero muchísima más que con Albacete estamos terminando y me siento más y más en Guadalajara porque porque conozco bien la provincia y me gusta es un interesante debate el de la identidad efectivamente yo estoy de acuerdo con Florentino que la utilidad ¿qué punto fuerte más aportarías tú para asentar las raíces identitarias de Castiela si no las hay es que yo creo que tiene que ser una cuestión conjunta vamos a ver una comunidad individualmente por ejemplo desde el punto de vista económico no es suficiente ¿qué diferencia hay entre 10 casi parlan? cuando tú vas por la carretera desde el punto de vista orográfico de visualización y demás pues eso ahí está el mayor nudo ahora mismo el nodo logístico de España y hemos dejado de serlo por la división de la raya efectivamente entonces aquello fue una división administrativa que a veces incluso caprichosa acordaros que estaban eran en Murcia y Albacete formaban una región y después porque en Madrid tenía que estar en algún sitio al final estuvo solo por exclusión Castiela Nueva efectivamente entonces yo creo que la utilidad es lo mejor y la utilidad dentro de una generalidad que es lo que nos hace fuertes o sea porque si no más utilidad utilidad administrativa identidad personal local claro y luego el orgullo español que es el único que yo creo que sentimos los castellanos mancheros pero fijaros que orgullosos tenemos que estar porque el 39 de mayo Madrid iluminó su sede principal en la Puerta del Sol con los colores de Castilla y la Mancha y este es un gesto de la comunidad con su comunidad vecina vamos contra natura en el aspecto sentimental y emocional vamos contra natura Castilla tenía que seguir siendo Castilla sin perjuicio de lo que he dicho que a efectos administrativos de gestión directa y próxima y cercana seamos autonomistas pero solo a esos efectos no queramos crear un sentimiento que no existe de identidad ¿cómo vamos a ser lo mismo los medioambulenses y mediocacereños o medios toledanos de esa zona que sería una región o sea una comarca natural que merecería ser provincia con capital en Talavera de la Reina por cierto y que tenemos que ver con los de Egin o con los del propio Quintanar y que tiene que ver los de los de Molina de Aragón con los de Sotido de las Palomas por ejemplo y la utilicemos bien pero si somos españoles gracias por estar aquí por aguantarme y a todos pero yo ya habéis tenido monotema era tema interesante para vosotros el tema del indulto yo creo que también para los espectadores pero hay muchas cosas más que también desarrollar aquí pero mejor muchas gracias por estar con nosotros un placer un honor Antonio un placer bienvenido has estado a gusto fíjate esto ya está recostado aquí en la silla muy a gusto repetirás como un eslogan de Castilla-La Mancha ven y repetirás que creo que se ha utilizado muchas veces claro si todo si si aquí todos somos primos señores hasta aquí una semana más este bracerillo de la actualidad y de la opinión que volverá con más asuntos de interés en 7 días hasta entonces cuídense mucho por favor e intenten ser felices y y y y y y y